Hilder Medina y la historia con Agustín Julio. Cuando se dieron cuenta de mi problema de drogas varios, me molestaban. Porque sabían que era muy bueno. Querían desconcentrarme. Hay una historia chévere. Yo jugaba con Tolima. Y jugábamos contra Santa Fe, veníamos de eliminarlos en semifinales. Y empezando la temporada del siguiente semestre, me hicieron un penal. Atajaba Agustín Julio y cuando puse la pelota en el punto penal. Agustín Julio me dijo a que sabe la María Cachufa. Le dije ahora, le digo a que sabe. Cómbrele pique la pelota. Y le dije sabe gol hijoputa. Le dije ahora, le digo a que sabe. Agustín Julio y cuando puse la pelota. Y le dije ahora, le dije a mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.